Manuelito, le voy a aplicar la rama con el brazo ¿Por qué cariño está chingando? Ya Manuel, tranquila Cuidado, cuidado Manuelito, me asusta Déjate, agarra esta mano, mi rey ¡Cállese, cabrón! Ya pues, no pelees, no te enojes 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 Sí, mientras menos, te enojes Ya, Manuelito Ya, fue todo, mi rey Asustaste a la señorita, Manuel ¡Vamos a chingar a tu madre, cabrón!